Hola, soy Sam. Yo soy el inventor de la esponja mágica. Por años, ha sido importante para mí desarrollar un producto que limpia todos los comedores de cocina. Les presenté a la esponja mágica. He traído conmigo una amiga y cliente, Taylor. Hola, Taylor. ¿Cómo estás? Estoy haciendo una magnífica. Cuando me interví de la esponja mágica, no lo puedo creer. Yo había usado todo lo posible, pero nada podía hacer lo que la esponja mágica podía. Si eso no es suficiente para convencer, vamos a mostrar cómo funciona una esponja mágica. Limpie esto. Por favor. Dámelo. Me alegro que sé. Miradlo. La suciedad se ha ido. Algunos pueden decir que es mágico. La pilla. Hoyas. Sarténs. Micrundas. Y escimeras. La cocinas. Y mucho más. Limpie hay todo. Yo recomiendo que utilicé esto en lugar de su esponja aburrido ordinaria. Sé que puede ser difícil, pero relajarte y calmarte. Taylor ha sido un usario de mucho tiempo de la esponja mágica. ¿Qué le digo más? Haga toda la limpieza en mi casa. Es importante que te des cuenta que la esponja mágica no es una esponja común. Es mejor que utilicen la esponja mágica sobre cualquier otra cosa. Si usted es como yo, te aconsejo que compres una hoy. Espero que haya escuchado a Taylor y yo. Si se llama hoy en día, la enfermedad te hace una oferta especial. Yo te diré no uno, no dos, sino tres esponjas mágicas. Llame 555-ESPOJA. Compre ahora.